Quiero dedicar esta última parte del curso a hablar sobre el ejercicio físico y sus beneficios a nivel físico y emocional. ¿Cuántas veces has escuchado la famosa frase de Esta frase surgió de la antigua Grecia y según Hipócrates el ejercicio físico ayudaba a disipar las toxinas acumuladas en nuestro organismo, entre otras muchas virtudes tanto a nivel físico como emocional. Y es que los griegos no andaban mal encaminados, creían que para gozar de un óptimo estado de salud debía complementarse unas buenas prácticas alimenticias con el ejercicio físico regular. En la actualidad se sabe a ciencia cierta que estas son las claves para sentirse bello por fuera y por dentro. Realizar de forma regular y moderada actividad física ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud. A la vez que ayuda al carácter, la disciplina y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. El ejercicio físico, ya sea de corta o larga duración, contribuye a establecer un bienestar mental, reduciendo el estrés, mejorando la autonomía de la persona, la memoria y la rapidez de ideas. Y promoviendo sensaciones como el optimismo o la euforia. Todas las actividades encaminadas a mejorar la forma física, por ejemplo tras un periodo largo o de inactividad, deben realizarse de manera progresiva y nunca de golpe. ¿Quieres saber más sobre los beneficios de realizar una actividad física moderada y regular? Pues bien, empecemos por los beneficios físicos o fisiológicos. Mejora la forma y resistencia física. Regula las cifras de presión arterial a largo plazo y mejora la frecuencia cardíaca en reposo. Colabora en la reducción del colesterol total o del colesterol malo, llamado también LDL, favoreciendo el aumento del colesterol bueno o HDL, el cual es protector frente a enfermedades cardiovasculares. Mejora la resistencia a la insulina y ayuda a mantener el peso corporal. Mejora también la respuesta inmunológica. Incrementa o mantiene la densidad ósea, previniendo la aparición de la osteoporosis. Reduce el riesgo de cáncer de colon, ya que previene el estreñimiento. Aumenta el tono y la fuerza muscular. En consecuencia, acelera tu metabolismo y facilita la quema de calorías. También mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones y reduce la sensación de fatiga. Realizar ejercicio físico también tiene beneficios a nivel emocional, como por ejemplo, el aumento de la autoestima y la mejora de la autoimagen corporal. Facilita las relaciones interpersonales. Reduce el estrés y ayuda a relajarte. Es un fármaco natural para evitar la depresión. Mejora la calidad del sueño. En resumen, incrementa tu bienestar general por la liberación de hormonas denominadas hormonas del placer o endorfinas. Gracias. Gracias.